¿Cómo solucionar el problema de que la búsqueda de Facebook no funcione en tu iPhone? No te preocupes. Aquí tienes la guía avanzada sobre cómo solucionar el problema de la búsqueda en Facebook que no funciona en tu iPhone. Es muy rápido y sencillo. Empecemos. Antes de continuar, asegúrate de que tu conexión a Internet es fiable. Si no es así, abre tu navegador. Intenta acceder a un sitio web o YouTube y confirma si hay problemas de carga. Si el problema persiste, pasa a la siguiente solución. Borra la caché de Facebook. Abre Facebook. Toca Menú. Desplázate hacia abajo. Toca Configuración y Privacidad. Toca Configuración. Desplázate hacia abajo. Toca Navegador. Toca Borrar. Rápidamente después de eso, intente el siguiente proceso. Solución 2. Actualiza tu aplicación de Facebook. Abre la tienda de aplicaciones y busca Facebook. Si encuentras alguna actualización disponible, si hay una actualización, entonces actualiza. Pero si no hay actualización, prueba la siguiente solución. Solución 3. Descarga la aplicación de Facebook. Abra la configuración. Desplácese hacia abajo. Pulse en General. Ahora toca en Almacenamiento del iPhone. Encuentra la aplicación de Facebook. Pulsa sobre ella. Pulsa sobre el botón de descargar la aplicación y pulsa Descargar de nuevo. Ahora vuelve a instalar la aplicación. Así que después de eso, es de esperar que su problema será resuelto. Si este video te ha resultado útil, dale al botón Me Gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por verlo.